La palabra de Dios está llena de promesas, de consejos, de principios, y todo lo que podemos encontrar en este libro maravilloso que Dios nos dejó para guiarnos, para que nos acompañe, para conocer quién es Dios realmente. Por eso es tan importante poder leerlo, estudiarlo, meditarlo, porque esas palabras traerán vida y dirección a nuestras vidas. Y en el libro de Mateo, en uno de los evangelios, en el capítulo 6, el versículo 33 y 34, son dos versículos muy, pero muy conocidos, y lo utilizamos muchas veces, pero la verdad es que la mayoría de las veces lo que hacemos es recordar que Dios es el que suple para todas nuestras necesidades, o que Dios nos va a dar todo lo que nosotros necesitemos. Pero hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta y vivir, no solamente conocerlo, sino aplicarlo en nuestras vidas, y es justamente el principio, es lo que nos corresponde a nosotros hacer, para que como consecuencia, Dios nos pueda dar todo lo que nosotros necesitemos. Y dice, Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, y lleven una vida justa, y Él, o sea Dios, les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Y esta es una de las nuevas versiones, la traducción viviente, pero el principio es el mismo. El consejo es buscar el reino de Dios en primer lugar, que Dios pueda ser nuestra prioridad, pero no como un fanatismo, sino como una manera de vivir, de poder reconocer quién es Dios sobre nuestras vidas, y que todo lo que nosotros vivamos, o las decisiones que tengamos que tomar, puedan pasar por ese filtro que está en Dios. Y no solamente poner a Dios en primer lugar, sino que también eso nos lleva al compromiso de vivir una vida justa, de poder vivir una vida conforme a la que Dios está esperando. Porque si nosotros ponemos a Dios en primer lugar, obviamente y por consecuencia vamos a querer vivir una vida que agrade a Él. Y por esto, por esta decisión voluntaria que nosotros tomamos, Dios se va a encargar de nuestras necesidades. Dios se va a encargar de suplir cuando haya escasez. Dios se va a hacer cargo de traer sanidad cuando haya enfermedad. Dios va a estar obrando en el momento justo, porque Dios nunca llega tarde. Él siempre llega en el momento oportuno. Tampoco llega antes, porque no tendría razón de ser. Llega cuando lo necesitamos. Y hoy nosotros podemos confiar que Dios está trabajando, tal vez en silencio, y que Dios está trabajando en nuestro corazón o en aquellas cosas que necesitamos su intervención divina. Y esa es nuestra seguridad. Si nosotros realmente estamos poniendo a Dios en primer lugar, o lo estamos haciendo partícipe de nuestra vida, de nuestras decisiones, vamos a tener resultados asombrosos en nuestra vida. Y la palabra de Dios no falla, es un principio. Son reglas de vida que por algo Dios las dejó escritas para cada uno de nosotros. Porque eso nos va a traer dirección, nos va a traer vida, y nos va a ayudar a ser mejores cada día. En este día te abrazo, te bendigo y deseo de todo corazón que puedas mirar hacia arriba y saber que Dios está ahí para escucharnos, que Dios está ahí para saber que si abrimos nuestro corazón, Él se va a revelar a nuestras vidas. Que Dios te bendiga.